¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Boooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos porque traigo una información muy, pero que muy importante. Información la cual hará llorar a los fanboys de Sony. Atentos, amigos, porque Project Scarlet irá una generación por encima de PC5. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Atentos, amigos, porque esta noticia ha salido recogida de un artículo y de un medio bastante importante el cual afirma que Project Scarlet usará una generación gráfica de AMD superior a la de PS5. Todo en base a lo que se ha presentado hasta ahora tanto en la conferencia de Microsoft como en la reveal de la futura de la futura PlayStation 5. Y las declaraciones de Lisa Su, CEO de AMD. Esto, la verdad es que es un jarro de agua fría para los fanboys de Sony. Project Scarlet usaría la próxima generación de AMD y sería una generación más potente que la que usaría la futura PS5. Atentos, amigos, porque la clave está en el soporte para Ray Tracing de una y de otra. Según la conferencia de Microsoft, Project Scarlet soportará Ray Tracing acelerado por hardware. Según Sony, PS5 tendrá soporte para Ray Tracing, pero la diferencia está en que Lisa Su confirmó que Xbox Scarlet incluiría arquitectura de próxima generación gráfica RDNA. Que la verdad, amigos, esto significa que Project Scarlet sería muy superior técnicamente a PS5. Lo cual, sinceramente, me alegra muchísimo. Parece ser que la vida va a seguir siendo igual, amigos. Ahora mismo tenemos en el mercado Xbox One X, ¿vale? Y PS4 Pro, que son las dos consolas más potentes que hay en el mercado, pero es que la diferencia entre una y la otra es infinita, amigos. Mientras que Xbox One X puede mover títulos triple a 4K nativos, PS4 Pro mueve los títulos a 4K pero rescalados y de sobra es que Xbox One X es infinitamente más potente que una PS4 Pro. Pero parece ser, amigos, que la vida va a seguir siendo igual en la próxima generación, lo cual Project Scarlet será muy pero que muy superior a PS5, lo cual ya nos da mucha, mucha ventaja, porque por ejemplo, amigos, los juegos multiplataforma, ¿vale? Los juegos que no son exclusivos de una plataforma, pues siempre lucirán mejor en Project Scarlet. Recordemos, amigos, que a día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Microsoft con su Xbox One X, gracias a la potencia que tiene la consola de Microsoft, ha sacado los juegos retrocompatibles, pero además, gracias a la potencia que tiene Xbox One X, ¿vale? Pues títulos como Gears 2, Gears 3, u otros muchos títulos, han sido remasterizados a 4K nativos, totalmente gratis, como también, por ejemplo, Red Dead Redemption. Y gracias a que la próxima generación de consolas de Microsoft como Project Scarlet hará que todo sea igual, amigos. Microsoft y Phil Spencer ya confirmaron que Project Scarlet sería una consola retrocompatible con todas las generaciones de Xbox, de la primera Xbox, de Xbox 360 y de la Xbox One. Y gracias a la potencia que tendrá el bicho, el monstruo de Project Scarlet, hará que, por ejemplo, los títulos de Xbox One se vean totalmente de lujos, mejorados y gratis gracias a la nueva potencia de Project Scarlet. Mientras tanto, por los fanboys de Sony, jugarán a los juegos pixelados en su PS5. ¡Para vosotros, perdedores! Y bueno, amigos, reventad el botón de like, este vídeo tiene que llegar a los 10.000 likes, compartir el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren en esta noticia y como dirían los fanboys de Sony al TT, venga todos juntos, TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT, eres un puto hater, adiós. ¡Gracias!